Si el muñeco se paseaba Si el muñeco se paseaba Debajo de un arbolito Cada mujer que pasaba Él le tira dos besitos Y el muñeco se paseaba Y el muñeco se paseaba De la sala al comedor No me mates con cuchillo Mátame con tenedor Asume que no bailes el muñeco Asume 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 Y como yo dije Ay como yo dije Ay como yo dije Para muñeco Como yo Ay como yo dije Para muñeco Y como yo, 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 yo Mi querida la sabana Arriba, 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 arriba Ay, Cristian toca su acordeón, Cristian toca su acordeón Y yo me pongo muy contento, pa' que gocen el muñeco con tremendo vacilón Y yo lo bailo marranquilla, yo lo bailo marranquilla, yo lo bailo en Tantalarta Lo bailo aquí en Ayapel, por todita la muchacha Asume que no bailo el muñeco, asume, asume que no bailo el muñeco, asume Asume que no bailo el muñeco, asume, asume que no bailo el muñeco, asume Y como yo, y que baila el muñeco como yo Y como yo, y que baila el muñeco como yo Y como yo, y que baila el muñeco como yo Ay, como yo, y que baila el muñeco como yo, yo, yo ¡Idiolet! Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Muchas gracias